¿Qué es el canon de saneamiento? ¿Qué es el canon de saneamiento? ¿Qué es el canon de saneamiento? Eso afecta en este momento al orden de 3.000 o 4.000 asturianos, pero no hay ninguna subida del canon de saneamiento. No se va a aumentar. La recaudación que está prevista en el canon de saneamiento es prácticamente, por no decir, la misma de la que se va a ejecutar a 31 de diciembre del 2012. O sea que yo creo que a los asturianos hay que decirles que estén tranquilos porque no va a haber una subida impositiva vía canon de saneamiento. No es cierto la alarma innecesaria que en algunos casos se está creando.